Las principales calles de la capital chilena acogieron la multitudinaria marcha en la que varios miles de personas se reunieron para darle el último adiós a Daniel Samudio, el joven chileno brutalmente golpeado por un grupo de supuestos neonazis el pasado 3 de marzo y que murió luego de 25 días de agonía en un hospital de urgencias de Santiago. El concurrido cortejo fúnebre se prolongó durante dos horas, en las que los asistentes le expresaron su solidaridad a la familia del joven Samudio, al tiempo que le exigieron al gobierno chileno la puesta en marcha de una ley antidiscriminación sexual que proteja a las minorías que, como Daniel, se ven vulneradas a diario por grupos de intolerantes.